La Universidad Nacional de San Antonio de Areco es la última universidad creada en el país. Se creó en el 2015 y en el 2017 empezamos a dar clases, se abrió a la comunidad. Tenemos todavía pocas carreras porque somos muy nuevos y este año recién se van a recibir los primeros técnicos. Tenemos nuestra oferta académica, tenemos carreras orientadas a la administración, carreras orientadas a la gestión agropecuaria, tenemos gestión ambiental, ellos son alumnos de esa carrera, que es una carrera relativamente nueva, informática, la ingeniería en zootecnia, que el título intermedio es producción agropecuaria, que para la región es una carrera bastante interesante. Bueno, como alumno quisiera que me cuente cómo se sienten haber estudiado en una universidad relativamente nueva. Sí, la verdad que es una oportunidad para todos los jóvenes de la región. Anteriormente uno si quería estudiar se tenía que ver las posibilidades de ir a Buenos Aires, Rosario, La Plata, que queda relativamente lejos y si uno no tiene los recursos para poder viajar, a veces se queda no estudiando. Y bueno, es una oportunidad maravillosa para todos los jóvenes, adultos también, que en algún momento se vieron frustrados en poder estudiar en educación superior. Así que de mi parte, yo soy de pergamino, tenía muchas ganas de estudiar gestión ambiental y si me quería ir a estudiar gestión ambiental tenía que ir a Santa Fe. Así que con la usada hoy en día puedo estudiar a unos 110 kilómetros, que estamos alquilando ahí. Y al ser chica, la verdad que tenemos docentes extra formados, una calidad docente enorme. Y al ser pocos también nos permite tener como clases particulares, así que está genial. Bueno, me alegro mucho. Quisiera que la joven también me cuente, ¿ustedes ya se egresaron, ya se recibieron? No, no, no. Bueno, yo soy de Entre Ríos y si o si quería estudiar gestión ambiental me tenía que ir de mi pueblo. Y tenía la opción de otra ciudad allá o acá. Y siempre me gustó San Antonio de Areco y bueno, tuve la posibilidad. Y no, la verdad me siento bastante cómoda, el grupo es lindo, los profesores son todos muy buenos, te dan la atención que necesitas y siempre están apoyándote, dándote una mano en lo que necesitas. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Acompañar a los jóvenes para que puedan culminar sus carreras. Sí, sí, sí. Nosotros aparte tenemos becas que acompañan a la necesidad que tengan los alumnos. La mayoría de los alumnos que piden beca se les otorga porque al ser chica en la universidad y les sirve para viajar o para material de estudio, siempre se acompaña al alumno porque al ser tan chiquitos estamos como muy presentes. Bueno, muy bien, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.